UZAKAWAI 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 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por lo que estáis bastante bien, vamos a comentar el capítulo número 8 de Usaki-chan. Así que en Second Season. Así que vamos a empezar con el resumen del capítulo número 7. Que... La verdad... Usaki no puede ser más hija de puta. No... No... No voy a decir más, la verdad. Es que... Que tu plan se base básicamente en que él se declara a ti. Y dije, ¿qué haces hasta ahora? ¿Qué está pasando aquí? En fin, bueno nada. Usaki quiere hacer cualquier cosa. Bueno, primero, vemos que estás pillando en la universidad. Hay que dos chicas que... Estaban con... Con el senpai y tal. Y pues, llega Sakaki Le acaba diciendo, te lo advertí, ¿ves? Que te lo advertí. ¿Y por qué todo esto de repente está hablando con más gente y tal, Sakaki? Porque este Sakurai-senpai... Porque básicamente... Al estar en el gimnasio y tal. Pues como que le está liberando ese estrés que le... A veces le da... Bueno, a veces no. Vale, a veces le da a Usaki. Le acaba liberando y se acaba relajando. Y pues como que se le ve más tranquilo, más relajado. Por así decirlo. Y... Y nada, es por eso. O sea... Eso está cambiando la personalidad al senpai. Y está bien, la verdad. Pero bueno, que... Básicamente el plan de... De Usaki es hacerle comida. Y le pide consejo a su madre. Que a todo esto me encanta. Que de repente toda la familia de Yanagi. Está el hermano. Está el padre. Están todos ahí. De repente. Viendo qué va a hacer. Cómo lo va a hacer. Y bla, bla. En fin. Me hizo bastante gracia. Pero bueno. Un par de cotillas. Me encanta. El motivo de la hermana es para preguntar... Para ver, básicamente. Para nada más. Y para decirle. Hazlo en forma de corazón. Y luego... Luego el padre. No quieres... No... Con la cara se le vio el motivo. Y dije. Usaki... Mejor no te pregunto. Eh... Y me encantó el hermano. O sea. El hermano dijo. Ah, yo no estoy por nada de cotillo. Y nada. Yo estoy en plan. De lo que sobra la comida. Para mí me la zampo. Y... Y hicimos. Puto gocho de mierda. Pero bueno. Básicamente. No hubo gran cosa. Al final. Vienen a hacer el almuerzo. Acaban comiendo juntos. Y claro. Usaki tiene vergüenza. Que los vean al comedor comiendo juntos. La misma comida. Porque llegan. Uy. Sospechoso. Pero bueno. Acaban haciendo comida. Y poca cosa más. La segunda parte del capítulo se centra. En que ya Nagi tiene muchas. Pero muchas. Muchas. Ganas de ver. Al senpai. Y claro. Acaba diciendo a Usaki. Que básicamente. Se va. Eh... Va a salir. Y tal. Va a salir. A la cafetería. Para ver al senpai. Porque la Okasan. Lasuki. Lasuki. Okasan. Le acaba diciendo. Donde trabaja Usaki. Y tal. Y por si ve al senpai. Sabéis que sucede. No. Sabéis que sucede. Pues obviamente. Está. El senpai justo ahí. Va. Yanagi. Y ya está. Y el objetivo de Usaki. Es que no se junten los dos. Pero. Misión imposible. Obviamente van a hablar. Y ya está. Fin de historia. Que me encanta Yanagi. Como le acaba diciendo. Como se llama. Y tal. Que no se que. Dice Yanagi. Me encantó. Y se puso celoso a Usaki. Y dice. Pero si es normal. Yo también la llamo. Hasta. Suki-san. Más celosa. Pobre. Pobrecita. Que no puede decirle el nombre. No puede decir. Hana. Pero bueno. Eh. Me encanta. Es que fue brutal. Fue brutal. Usaki diciendo todo lo imposible. Para que no hable con su hermana. Y tal. Que me encanta. Que de hecho hubo un fallo. Porque la gente dice. Que en el manga. Dice que tiene 14 años. Y yo dije justo en ese momento. Dice. Tiene pinta de 14 o 15. Normalmente cuando. Dicen esta trama. Cuando tiene esas tramas. Y tal. ¿Sabes? Normalmente se suele decir. La hermana que tiene 14 o 15. Normalmente. Y te pone. Hijo 12. A menos que haya sido. El error de traducción. O lo que sea. Raro. Porque en el manga. Te ponen 14. No 12. Pero bueno. Que llegó la hermana. Se leía padre. Empiezan a hablar más. Eh. Increíble. Va con todo. Yanagi va con todo. O sea. Esta no se relaja. Fue un gran capítulo. No te voy a mentir. Fue un buen capítulo. La verdad. Yanagi jodiendo. A Usaki. Fue brutal. La verdad. No te voy a mentir. Fue genial. Me gustó. Así que nada. La hermana Yanagi. Está. Haciendo su. Su especial. Así que nada. Vamos al capítulo número 8. No hubo una cosa. Fue eso. Yanagi. Y lo de. Lo de que. Usaki preparó. El almuerzo. Al senpai. Poca cosa más la verdad. Capítulo número 8. Quiero disfrutar. De Yanagi y Kiri. Que es el hermano. Vale. Usaki estaba enojada. Con Sakurai. Cuando llamó. Cuando llamó. A su hermana. Yanagi-chan. Por su nombre de pila. Y estaba irritada con Sakurai. Eh. Sakurai. Hace todo lo posible. Para animarla. Llamándola. Hana. Pero ella todavía. No dobla el ombligo. No dobla el codo. No dobla el codo. No dobla el codo. Así que Sakurai. Se pregunta. Por qué no puede. Simplemente llamar. A Usaki-chan. Por su nombre de pila. Después de vacilar. Después de vacilar. Sakurai. Derrama palabras. Impactantes. Uh. Qué palabras. Senpai. Bueno. Que ya empieza más. La hermana. Peligro. Me da miedo. La carpa. Por cierto. Le hizo el almuerzo también. Al final es verdad. Me lo voy a decir. Que hizo el almuerzo a todos. Es verdad. Ya quedan todos pesados. Le hizo el almuerzo. A Kiri. Y a su padre. A Yanagi no. Por qué no. O si lo hizo. No me acuerdo. Bueno. Y dice. Joder. Acaso te compadezco. Están siempre molestando. Y tal aquí. Y obviamente dicen. No. Hana no. Ella no viene a molestar. Solo contigo. En fin. A Usaki. Sonrojada. Gan Senpai. Vemos a Yanagi también. Pensando algo. Pero bueno. Porque. Bueno. El Tencho. Y. Se me olvidó su nombre ahora. Aoi-san. Están comiendo. Están disfrutando del espectáculo. Que están viendo. Soki Okasan. Está. Ara. Ara. Te juro que me da mal rollo. La mirada del padre. Tengo. Bastante. Miedo. Y vamos a Kiri. Como ejercitándose. O algo. De relaxing. No lo sé. En fin. Vamos a ver que nos dice el avance. Uy. No. Publicidad. Que pesados eh. Vamos a ver que nos dice el avance. Gato mierda. Que apareció otra vez. Bueno. Siempre me parece gato mierda. En fin. En fin. A ver. En el próximo capítulo. Capítulo número 8. Yanage y Kiri. Quieren. Divertirse. Bueno. Vale. Dios. Como suena el móvil tío. Un poco más y. Pum. En fin. Disfrutad el avance. Ahora lo comentamos. Y lo traducimos. A ver que nos trae el capítulo número 8. Ya. Que rápido tío. De Usagi-chan. Disfrutadlo. Da. La La La. De Usagi-chan, Ellike. Ya. Bus improvised. Casa de Damanta. Shall to hanice-chan-chan. Ya. Da ustensite la bronca tope de la D hata. Ch short圏 lays-chan ra si no. Even couldn't we Stock Gold. So mui-chan-chan. A Sensei. ALED-chan. There's no problem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!